Sin que sea un obstáculo, desde hace tres años Laura Bejarano entrena con muchas limitaciones el atletismo. Nosotros entrenábamos en el aeroparque, el que queda al frente del aeropuerto. Pues sí, había muchas dificultades con respecto al tema de la pista, porque muchas veces no estaba como acondicionada para realizar las diferentes pruebas. Joyfer cuenta que desde muy niño se las ingeniaba para practicar su deporte favorito, el levantamiento de pesas. Desde que fui por la televisión en los Juegos Olímpicos, del levantamiento de pesas, con esta figura Marisario Rutia, eso me motivó y a mí me gusta adelantar cosas pesas y pues dije, no, tengo que practicar algún día este deporte. Incluso cuando estaba en la casa había unas pesas de cemento y yo le conté a mis amigos que a mí me gustaría estar en ese deporte, que adelantan pesas y yo trataba como que de imitar esos movimientos. Y pues gracias a Dios en el 2017 se me presentó la oportunidad y le agradezco a Dios por darme la oportunidad de conocer este deporte. Con pocos implementos y un reducido espacio, entrenaba al lado de otros soñadores. El espacio nosotros donde entrenamos era muy difícil, teníamos poco espacio, era demasiado estrecho, éramos como 16 deportistas prácticamente, y eso se nos dificulta demasiado. Y ahora que ya tenemos su propio espacio, más implementación, que eso también se nos dificultaba antes, tenemos una buena implementación, toca esperar que terminara de entrenar una plataforma para que otra siguiera. Ahora los obstáculos para los deportistas y entrenadores redujeron con la entrega de un coliseo, un estadio de atletismo y una pista para el ejercicio de las diferentes ligas deportivas. Después de la inauguración, esta es mi primera vez conociendo esta cancha deportiva y pues todo este entorno. Es como un apoyo, un avance, se ve como un crecimiento o una esperanza para el deporte dentro del Pacífico colombiano. Prácticamente está aquí, se olvida de todos los problemas, los afuera. O sea, que, bueno, se olvida prácticamente esto porque esto más que todo lo motiva a uno. Es como algo que lo apasiona a uno. Uno dice, esto es increíble, pero muchas expresas hermosas que uno pasa a través del deporte. El sueño de todo deportista, ser un gran campeón olímpico, representar a nuestro país y darle muchas medallas. ¿En estos dos años has podido tener alguna medalla? Sí, incluso el año pasado en un campeonato sub-20 que fue virtual, quedé tercero, cogí una medalla de bronce. ¿Y eso le permite ahora a usted, ahora con más tranquilidad, trabajar con más compromiso, de pronto con más cosas que le permitan facilitar su entreno? Sí, ya que este deporte es de resultados, toca seguir trabajando fuerte, más duro, seguir con las constancias, porque se requiere mucha constancia para nuestro mejoramiento a diario, semanal o cada mes. Gilmar Mayo, una leyenda del salto alto, excampeón nacional entre 1987 y el 2010, resalta cómo del deporte es una solución a los problemas sociales. Después de haberlo vivido todo en las partes negativas y adentro, sacando resultados con el talento que se maneja en Colombia, entonces ahí ya tenemos una pista sintética que es donde se compite, entrenábamos a veces en la calle, al lado de un colegio, en el coliseo de noche, sin las instalaciones adecuadas, ahora estamos con un coliseo mucho más cómodo, es imposible que no demos resultados. Lo mejor de todo es que vamos a tener menos tiempo en producir acorde a las políticas públicas que se desarrollan en el departamento del Chocó. Y sobre todo porque son muchos más jóvenes que se van a permitir tener esto como una oportunidad para salir adelante. Sí, la verdad que sí, porque yo siempre he dicho que la mejor transformación social la tiene el deporte, porque le da opciones a los jóvenes de soñar con algo, pensar en algo grande para su propia vida, para su entorno, para su familia. Entonces el deporte para mí siempre va a ser el trabajo social de disminución de violencia, de drogadicción, porque los chicos van a estar ocupados, incluso el hecho de solamente venir conocer el escenario y les va a permitir a ellos empezar a soñar y hacerse creer ya grandes. Entonces cuando estén practicando van a ser grandes en sí. Esta obra fue ejecutada por chocuanos que con 53 mil millones de pesos y un área de 8 mil metros cuadrados, construyeron esta unidad deportiva para beneficiar a más de 1.200 deportistas. El Chocó y el litoral pacífico es tierra de atletas, cuna de campeones. Y hoy estamos entregándole esta infraestructura al departamento y a la ciudad de Quibdó con una inversión que supera los 50 mil millones de pesos. Esperamos que cientos de atletas, obviamente con todas las normas de bioseguridad, puedan hacer de esta pista de última gama, con un diseño espectacular, la cuna de su formación para el alto rendimiento. Y esperamos que este coliseo se convierta también en el semillero de medallistas olímpicos, panamericanos, centroamericanos y, por supuesto, campeones nacionales. Esa infraestructura requiere todo el cuidado. Y yo quiero comprometer acá, delante de todos ustedes, a mis buenos amigos, aquí al señor gobernador, a alguien Palacios y a usted, alcalde Martín, para que el mantenimiento de esta infraestructura la mantenga siempre con el estándar que están viendo el día de hoy pasado. Tenemos que mejorar los sembrados, radioquinamiento exterior, el embellecimiento exterior, son obras menores que esperamos que ustedes nos ayuden a mantener. Este espacio, esta infraestructura se habilita, pero no tenemos aquí cerca un CAI. Y esta infraestructura, obviamente, está expuesta a que puedan llegar vándalos a tratar de afectar. Yo quiero que hoy quede un compromiso, mi general, Google, de tener en este momento la garantía de patrullaje también permanente y que se establezca en el área un impuesto de comando ciudadano. Es sencillo, pero que nos permita a nosotros proteger esta infraestructura para que puedan llegar los deportistas temprano a practicar sus disciplinas o también en las horas tempranas de la noche poder practicar utilizando la fiesta de atletismo toda vez que tenemos una iluminación de última gama. Este escenario es, como lo decía, para pesas, deportes de combate, en específico boxeo y judo, que son deportes que se manejan muy bien en esta región. También tendremos balonmano, microfútbol y otros que son de salón. Pero lo importante aquí es el proyecto Talentos Colombia. Es el futuro de todos estos jóvenes de región que ven en el deporte una hoja de vida. Y además, un escenario de atletismo. Ustedes saben que el Chocó por muchos años ha tenido grandes campeones en diferentes modalidades del atletismo. Y esta pista es la primera de esas características en esa región. Recuerden que de acá es Sorobabelia, Córdoba. Ella es de Tutunendo. Gilmar Mayo es de aquí, de Quibdó. Entonces, son deportistas que han sido referentes y que muchas veces no tuvieron estos escenarios para prosperar. Y si así lograron hacer grandes cosas, yo quiero imaginarme una Colombia mejor a través del deporte con todos estos niños y niñas que van a poder acceder a estos escenarios. Deportistas y entrenadores contarán con transporte gratuito para llegar al escenario ubicado a unos 15 minutos de la zona urbana de Quibdó. Ya tenemos una ruta. Actualmente estamos transportando a los niños de atletismo que vienen a entrenar aquí. La idea es que este año ya haya su ruta para que todas las disciplinas deportivas que van a converger aquí en este escenario deportivo tengan transporte. Y no solamente transporte, sino también su refrigerio, su hidratación. Desde la administración municipal, nuestro objetivo es darle esa dignificación a nuestros deportistas. A diferencia de Gilmar, Joyfer y Laura, el campeón paraolímpico suramericano y hoy clasificado al Mundial de Tokio, Francisco Palomeque, no pudo ingresar al evento, ya que no aparecía en la lista de invitados. En contraste con la sorpresa de que no aparece una lista y la entrada para nosotros es prácticamente restringida. ¿Qué les dijeron a ustedes en la liga? Pues prácticamente nada. A nosotros no nos dijeron nada. Yo pues me acerqué porque escuché comentarios de que iba a llegar el presidente y el ministro a inaugurar la villa. Pues me imaginé que para nosotros los deportistas no iba a haber este tipo de obstáculos y es un evento, como lo repito, muy importante y deberíamos estar acá. Eso es bastante lamentable y la verdad que estamos bastante tristes por eso porque las administraciones, incluso los docentes deportivos, a veces no tienen en cuenta los logros que uno ha tenido. Yo pienso que, con esta parte, yo creo que le he dado mucho triunfo, mucho logro al departamento del Chocoba, Colombia y debería estar, que más que un buen deportista, estar para este tipo de eventos. La unidad deportiva está en proceso de liquidación, la cual se ha retrasado por la llegada de la pandemia del COVID-19. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias.